Esto es un poquito Y ahora para mi siguiente número Yo me gustaría volver a los clásicos 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 Funky ¿Qué les gusta el funk, papá? Un poco de funk ¿Quién funk? ¿Y o no? Hey yo Si vienes y vueles que riman, no hay quien muele, no te alteres y pierdes el interés en tener recientes cedes Ya me traes de sus miles que siete ni saben que desde diez meses siete siempre suenan iguales Igual y bebe, bebe, dice que son papapapas Se croquen, celos y no son capas Suena la salida, papapas, acá no están de mosqueras, te ven palas, acá las críticas siempre sabísalas Guarden sus alas y solo pueden andar al ras No te imaginas, cuántas galletas O a las cinturas desgolladas, en mis angochas Toma mi mano si es que crees que no te perderás Te llueve de viaje a mi lugar, en mi lugar jamás Deja, deja, déjate llevar pa'n más de rap, de un clap, de street art, de hip-hop De otro que este círculo te brinda, de agárrate fuerte que voy en aire libre Sobrevolando las sienes y los oídos sensibles, mi sensación de en paz Es increíble, es imperdible, es que firma, es como nega, la divertible Soy el día que te envía, envía rimas, alegrías y la melodía Sé que te llenes de rebeldía, que rapear esté lejos de ser coreografía Donde todo se ve igual, soy el faro en la bahía Go! Yeah boy! Adiós.